Incluso si ella le hubiera rogado que por favor tuvieran relaciones, tenía el tercero. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a UEFA News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Este mes va a ser impresionante porque tengo muchos buenos anuncios. Neta llevo proyectos que llevan como 7 meses, otro que lleva 2 años, otro que lleva meses. O sea, neta llevo un montón, pero todos están coincidiendo que neta en esta semana van a empezar a lanzarse. Entonces voy a ir día por día diciéndoles cada uno porque algunos son secretos todavía. Pero hoy, si eres de Puebla, ya está UEFA de Waffles en Uber Eats. No estoy bromeando, son los mejores waffles que vas a pedir. Hay salados, hay dulces, neta son una bombada. Llevamos meses con este proyecto, no había podido enseñárselos. Les había platicado de las waffleras desde hace un montón de tiempo, estaban haciendo pruebas y todo. Pero bueno, no importa, ya pueden ir a Uber Eats, poner UEFA de Waffles o nada más pongan UEFA de Waffles. Si eres de Puebla, de la ciudad de Puebla, por favor, pruébalos. Están de huevos, todos, todos, todos los estoy preparando yo. Bueno, la verdad es que no, pero todos tienen el amor de UEFA, ¿ok? Eso sí es verdad. Así que, pues nada, simplemente vayan a checarlos. Y tenía que decirles esto, estoy muy emocionado que es mi primer restaurante, aunque es virtual. Pero, pues es Uber Eats, no sé, estoy emocionado. Así que compren sus waffles y por favor etiquetenme en Instagram si están teniendo waffles. Es neta, las personas que hoy estén pidiendo waffles van a ser las primeras personas, los primeros waffles del planeta Tierra en tenerlo. Después de eso planeamos abrir en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y otros estados. Pero hoy están empezando, no sé, estoy emocionado. Así que, bueno, nada, ya me tardé un minuto y medio hablando de esto. Así que, bueno, a ver, empezamos con esta noticia que neta está fuerte. Recuerden que siempre les digo que hay que esperar a las dos versiones, ¿ok? Hasta ahorita, antes de empezar con la noticia, les voy a decir todo lo que es la versión, tanto de las supuestas víctimas como de Dallas. Pero todavía no tenemos ninguna declaración de abogado del acusado ni nada. Entonces, todavía no podemos sacar conclusiones. Pero lo que sí podemos hacer es ahorita darle seguimiento a la evidencia que tenemos hasta hoy en día. Que todo apunta ahorita a que Itown Gameplay si es una persona que se pasó con niñas menores, incluso con una de 13 años. Te digo, después puede salir información que diga que todo fue falso, que fue hecho a computadora. Sí, pero hasta entonces, pues ya lo diré, pero hasta ahorita es lo que tenemos. El caso es que Dallas Review entrevistó a tres niñas. Dallas es una persona que te puede caer bien o te puede caer mal por las polémicas que se está metiendo. Porque sí es una persona muy clavada y sí es una persona que a veces podrías decir que se podrá ahorrar algún tema. Pero cuando hace algo, lo investiga bien, se toma muy en serio su trabajo y la verdad es que sus videos tienen mucha calidad. Así que te digo, de repente su opinión puede que coincidas con él o no. Yo de repente coincido con él en lo que pienso y de repente no. Pero definitivamente sus argumentos son muy sólidos, le echa muchas ganas en investigar. Y pues bueno, ahorita se tomó la molestia de contactar a tres niñas. Dos de ellas dicen que realmente no habían hablado mucho al respecto. Cabe mencionar que ahorita ya todas son mayores de edad. Ahorita dos de ellas tienen 22 años y una tiene 18. Se llaman Majo, Diana y Ana, ¿ok? Pues bueno, lo que pasó fue que Majo y Diana tenían 17 años cuando esto pasó. Y Ana tenía 13 años, ¿ok? Lo que pasó con Majo y Diana fue que nada más se mensajearon y así. Y pasarte con una menor es pasarte con una menor. Aunque sea con mensajes, aunque sea con una imagen, aunque sea con lo que sea, es pasarte. Pero el caso de Ana de 13 años es un poquito más fuerte. Así que bueno, primero te platico del caso de Majo y de Diana y ya después del caso de Ana. Lo que pasó con Majo y Diana es que te digo, se mandaban mensajes. Y la forma en la que podemos saber que estos mensajes sí son ciertos es porque él en directo hace que esta mujer abra el email en el que llegaban las notificaciones. Ella ya no tiene acceso a su cuenta de Twitter, pero lo que sigue teniendo son los emails que le llegaban de Twitter. Cuando a ti te manda alguien un mensaje directo, Twitter te manda un email avisándote que te llegó un mensaje directo. Literal es lo que hace. Entonces ella todavía tiene los emails donde dicen el mensaje que llegó de la cuenta. Y si ella le da click a esa cuenta, lo manda al Twitter oficial de Itown Gameplays. Entonces sí es real que esos mensajes venían de esa cuenta. Y si esos mensajes están ahí, son reales. Ahora, ¿pudo haber hecho una página de web que interpretara todo como si fuera la interfaz de Gmail? Para que ella pudiera darle click ahí y lo mandara al Twitter de Itown Gameplays? Sí, podría ser. O sea, no nos enseñó el código de la página como para saberlo, pero viene de un correo oficial de Twitter y lo está haciendo todo en vivo recargando la página. Digo, podría ser que todo eso sea montado, pero la verdad es que no lo creo. Lo segundo es que, bueno, pues te digo, ellas dicen que no le dieron mucho seguimiento porque solamente eran algunos mensajes. Y pues que no le dieron como que mucha importancia, pero pues los mensajes están un poquito pasados de tono. Pero el problema aquí empieza cuando empezamos a hablar del caso de Ana. El caso de Ana ahorita ya tiene 18 años, pero ella dice que sí tuvo relaciones con él. A ver, incluso si ella le hubiera rogado que por favor tuvieran relaciones, tenía 13 años. O sea, si tienes 13 años, literal, no puedes tener relaciones con una persona de 30 años, ¿ok? Por más que seas madura, por más que seas muy inteligente, por más que todo, o sea, está 100% abusando. Te digo, o sea, podrás decir, no, pues es que tenía 17 con 360 días y le faltaban 5 días y me enseñó un ID fake. Ahí puede que te confunda, pero de 13 años, no mames. Neta, es imposible que te confundas. Y por más madura, por más inteligente, por más independiente que seas a los 13 años, eres una niña. O sea, está muy cabrón. Porque te digo, si dijeras, no mames, es que ella tenía 14 años, pero el novio tenía 18, que aún así está pasado. Pero dices, bueno, era más o menos de la edad, pero de 30 a 13, o sea, no mames. Está muy cabrón. Pues bueno, aparte de eso, ella lo que publicó fue un drive en el que pone bastante evidencia que tiene de él. Entre ellos, un video en donde él se está ahí tocando. Y la verdad es que, bueno, hay personas que están diciendo que es un ID fake, que realmente no es su cabeza, que realmente no es su cara, que el video viene de otro lado, etcétera. Pero bueno, eso ya se verá. Te digo, hasta ahorita la información es esa. Que Ana dijo que tuvo relaciones con él, publicó un video en el que supuestamente él se lo mandó. Y las otras dos enseñaron mails en donde le llegan mensajes un poquito cachondos, linkeado a su cuenta original. Entonces te digo, hasta ahorita es lo que se sabe. Todo apunta ahorita a que sí, realmente sí fue, sí se nos cayó un ídolo. O sea, todo apunta a eso. Hasta que no lo cheque bien un juez y hasta que no tengamos por lo menos el testimonio de iTown o su respuesta o algo. No hay que sacar conclusiones y ya veremos qué es lo que pasa. Luego, esta noticia me vale madre si te gusta o no. Estoy muy feliz y es que Galaxia acaba de subir un nuevo video. Realmente, solamente es esa noticia. Lleva tres años sin subir videos. Galaxia es una de las personas que más disfruta ver sus videos. Siempre se burla de cosas sociales. Hace como una sátira social muy cabrona. Me encantan sus videos. Y ahorita habló de cosas que le caigan de la cuarentena y del COVID. Y habla de muchas cosas que han pasado en los últimos meses. Les recomiendo que lo vean. Realmente, simplemente, no sé, me gusta recomendar a Galaxia. Siempre oía sus videos y estoy muy triste de que ya no se haga videos. Galaxia, bueno, Sid Vela, si algún día estás viendo esto, te mando un abrazo. Neta, me encantan tus videos. Y ojalá sigas haciendo más videos porque, neta, son una joya. Luego, apenas la Secretaría Nacional de la Seguridad en Reino Unido. Neta, esto está cabrón. Acaba de bloquear la red 5G. Básicamente, hay un tema aquí muy extraño. O sea, no sé por qué se está relacionando la red 5G con que nos está contagiando el coronavirus. Con que hay un orden mundial nuevo. Con que nos quieren controlar el cerebro. Con que, o sea, están relacionando la red 5G con muchas cosas. Pero ya para que un gobierno la bloquee es porque, neta, o hay algo. O la paranoia ya está llegando a niveles muy cabrones. La empresa que quería traer el 5G a Reino Unido era Huawei. Bueno, Huawei. Y Huawei también es una empresa china. A lo cual, muchas empresas, bueno, muchos países en este momento están como que teniendo un poquito de miedo. Porque dicen que puede ser candidato a que los espíen. Porque creen que pueden espiarlos a través de aplicaciones. Es por eso que muchos están baneando TikTok junto con otras aplicaciones chinas. Pero el hecho de que estén baneando una empresa porque tiene red 5G. No sé, está muy extraño todo esto. La verdad es que tengo que investigar muchísimo del tema para poderles dar. ¿Recuerdan cuando les hice los videos de lo de Greta Thunberg o de lo del Amazonas o ese tipo de cosas? Creo que ya se vi en un video de lo de la 5G. Porque creo que hay un montón de dudas al respecto. No se sabe por qué la gente lo odia. Hay personas que, neta, creen que puede hacer cosas que no puede hacer. Como que puede transmitir coronavirus. O sea, hay muchas cosas que, neta, no. Pero también sí es verdad que es una red muy poderosa. Que sí puede revolucionar, cabrón, la comunicación. O sea, sí es un cambio fuerte, ya sabes. Entonces ya les explicaré bien qué onda con la red 5G y con todo lo que se está pasando como de pros y contras en el mundo. ¿Y por qué? Porque te digo que hay un montón de intereses como ocultos en cuanto a lo de China. Y en cuanto a lo de si realmente nada le quieren quitar poder a China o no. Un montón de cosas. Entonces, pues bueno, nada más para que lo supieran y para que subieran un poquito de contexto. Pero después les voy a resumir bien el tema. Luego, apenas hay muchos milloneros que están exigiendo que se les cobren más impuestos. Para poder ayudar a las personas en coronavirus y en situación de necesidad en este momento. Lo cagado de esto es que es una página donde más de 80 millonarios se unieron para poder pedir al gobierno que dieran más impuestos. Pero lo único cagado acá es que ninguno de estos millonarios ha hablado públicamente sobre esto. Entonces se cree que probablemente sea una página fake. Y de hecho, si estos millonarios quisieran que les cobraran más impuestos, podrían simplemente donarlo y ya. La neta, yo lo he pensado. O sea, si yo tengo un millón de dólares y quiero ayudar, yo puedo donar. Pero ¿por qué le voy a pedir a otros milloneros que donen? O sea, cada quien hace lo que quiera con su dinero. Bueno, si yo quiero ayudar y yo me siento en la necesidad moral de ayudar a las personas. Oye, bien por mí, pero si otra persona quiere ser millonario y quiere gastarse su dinero en chicle. También está en su derecho. O sea, se lo ganó por algo. A nadie le regalan el dinero. Bueno, hay gente que hereda y ese tipo de cosas. Pero bueno, entienden a lo que me refiero. O sea, ¿por qué yo voy a obligar a millonarios a que paguen más impuestos solamente porque a mí me va peor? A ver, pues ni pedo. Si Bill Gates tiene los millones que tienen es porque ha aportado muchas cosas al mundo. Y porque el mundo no sería hoy como lo es si no fuera por Bill Gates. Obviamente siempre hay excepciones. Ya sabes, siempre va a haber un empresario culero que va de la ley, que va de impuestos. Ya sabes, pero está hablando en general de todos los millonarios. Porque aquí está hablando en general. Si dijera, oye, los millonarios que se les demuestra que tienen condiciones de trabajo malas, que paguen más impuestos. Órale, perfecto. Pero aquí está diciendo de todos los millonarios. Hay gente que es millonaria que se lo ha ganado de la manera más sana, más de buena fe y más buen pedo en el mundo. Y por qué esas personas van a pagar más impuestos si no quieren. Entonces, bueno, lo cagado de esto son dos cosas. Lo primero es que ninguno de estos millonarios ha hablado al respecto. Entonces probablemente sea fake. Y lo segundo es que se hizo trending de repente el nombre de Elver Galarga. Elver Galarga es un albur para que digas Elverga Larga, ¿ok? Ya sabes, estos nombres que siempre dan en streams. Que por cierto, hago streams en facebook.g.wef oficial todos los días. Este tipo de nombres siempre me los dicen a mí. Pues uno de los 80 millonarios que están en la lista de los millonarios que quieren pedirle al gobierno que paguen más impuestos es Elver Galarga de Argentina. Entonces probablemente todo esto sea falso y probablemente nada sea una lista. Y si es una lista real, pues está muy interesante que varios millonarios se estén juntando para pedir firmas o para pedir que al gobierno les cobremos impuestos. Está extraño, la verdad. Luego, bueno, apenas les había platicado que en Hong Kong habían reabierto el Disney que tienen ahí. Y pues bueno, ahorita, esto se los dije hace como un mes. Y pues bueno, que iban a tener un montón de medidas, que las personas no iban a poder llegar al mismo ritmo y todo. Pues bueno, por un rebrote muy impresionante que se hizo, tuvieron que volver a cerrar. Y eso hizo que ya se cerrara el parque y eso nos da un poquito de... Pues nos desalienta un poquito a saber que pues igual esto va para largo y que nunca vamos a tener Disney. Pero esperemos que regrese algún día y que todo regrese a la normalidad. Pero por lo menos por el momento no porque hubo un rebrote. Luego, hablando de rebrotes, acaban de encontrar... Bueno, no de rebrotes, pero sí de brotes y de pandemias y de virus. Acaban de sacar dos ardillas positivo de peste bubónica en Colorado, en Estados Unidos. La peste bubónica es una enfermedad que se transmite a través de animales hacia nosotros. No es tanto de humanos a humanos, sino más bien es como por ejemplo de garrapatas o de pulgas a humanos. O de roedores a humanos. O de perros humanos. O de gatos humanos, etc. Pero lo que pasa es que todos los animales empiezan a infectar y empiezan a infectar a los humanos. Porque son mascotas, son un montón de cosas. Y esto no sé en qué va a acabar. La peste bubónica es muy fuerte. Este es lo que mató a más de 200 millones de personas en Europa hace siglos. Este tipo de situaciones puede dar dos resultados. La primera es que las personas se pongan paranoicas. Empiecen a dar en adopción sus mascotas. Las empiecen a matar. Empiecen a hacer cosas. Y la segunda es que sí, realmente es un problema fuerte. La gente se empieza a infectar y empezamos a tener una peste bubónica. Y empezamos a tener problemas de la peste negra, literal, en pleno 2020. Lo cual ya no sería algo raro. La verdad, lo único bueno que le ha pasado el 2020 es que Galaxia volvió a subir el video. Y todo lo demás han sido puras catástrofes. Entonces, esperemos que no pase. Sin embargo, recuerden que la peste bubónica se puede tratar hoy en día. Solamente que, pues, te puede pasar. Lo que, de hecho, la siguiente noticia es que ya tenemos la primera víctima mortal de peste bubónica. Este fue un adolescente de 15 años que acaba de morir, literal, ayer. Todo esto, igual, lo de la peste bubónica. Estaba con otros dos amigos. Esto fue por comer carne de marmota no bien cocinada. Es lo que te digo. El problema de esto es que se contagia a través de los animales. Entonces, pues, ahí está el problema. Se contagió. También otros dos de sus amigos tenían problemas. Pero están estables. Y él es el único que perdió la vida. Entonces, bueno, esperemos, por favor, 2020, que no sea un problema ahora la peste bubónica. Porque ya sería el colmo. Y, pues, cuídense. Ya saben, los que estén en cuarentena bien. Los que no estén en cuarentena, pues, no perjudiquen a otras personas. Y lo mismo que les llevo diciendo en los últimos meses. Luego, sin entrada. Recuerden que si quieren tener esos 10 segundos, pueden tenerlo en el link en la descripción. Para que puedan tener su espacio aquí. Pues, bueno, sin entrada. Dice, Rey Waffle, pido apoyo anónimo para el Instagram de mi amigo. Sube noticias, posters, opiniones de cine. Yo le daré para que sortee tarjetas de Netflix y rentas. Rentas, no sé exactamente a qué te refieres. Tal vez rentas como de películas. Pero, oye, neta, qué cool. O sea, eres un amigo que está apoyando a su amigo. Y aparte le está subsidiando su primer sorteo. La neta, qué chingón. Sin entrada, pues, nada más que sepas que tienes un amigo muy grande. Recuerden que vamos de manera anónima. O sea, recuerden que no hay que decir que vienen de Wefere. Pero, pues, si pueden decirle algo referente al canal. Pues, estaría padre para que también como que se den cuenta. De todos modos, sin entrada. Algún día vas a entrar a este video. Porque sé que eventualmente alguien te va a decir que vienen de Wefere. Y, pues, nada. Nada más para que sepas que tienes un muy buen amigo. No sé cuál sea. No dejo su nombre. Pero que sepas que tienes un muy buen amigo por ahí que te está apoyando. Luego también tenemos a Ricardo Gómez que dice. Saludos, Ray Waffle. Quiero ayudar a mi hermana que empezó a hacer streams. Les agradecería mucho si la apoyan para que no se desanime. Gracias a todos. Pues, bueno. Ricardo Gómez tiene una hermana que está haciendo streams. Así que ya lo saben. Les dejo el link en la descripción para que la vayan a apoyar. Siempre a las streamers las están apoyando muchos de ustedes, Waffle. Yo lo sé. Yo los conozco. Voy a entrar en este momento. Si estás en live, te voy a dejar un comentario. Y, si no, pues, bueno. Ya para la próxima. Uy, no estás en live. Pues, bueno. Ya te perdiste la oportunidad, hermana de Ricardo Gómez. Pero, bueno. Ojalá algún día coincidamos y podamos jugar una partidita juntos. Por último, porque ya se alargó este noticiero. Lego acaba de sacar un nuevo set de Lego que es de la NES. De la NES, la típica consola. Pues, bueno. Es un set de 2.646 piezas. Lo cual es bastante. Es una NES tamaño real con un cassette. Tamaño real. Con un control tamaño real. Y con una telecita que, al parecer, se va a poder mover para que puedas jugar con ella. La neta está bastante padre. Solamente que cuesta 250 dólares. Y por 250 dólares te puedes comprar un Xbox 360 con los Guitar Heroes. O sea, yo nada más digo eso. Y por un poquito más, por 150 dólares más, te vas a poder comprar el nuevo Xbox que salga. O el nuevo PlayStation 5. O sea, sí está bastante caro. Pero, la verdad, pues, vaya. Es para gente que tenga mucha nostalgia. Que le guste mucho. Está muy bien hecho. Y a mí me sacas un set de Lego con un Xbox 360 tamaño real con el Halo 3. O sea, yo lo compro. Pero cuesta un millón de dólares, ya sabes. Así que nada, la gente está feliz con las cosas que está sacando Nintendo. Y con Lego en colaboración. Y, pues, nada. No hay mucho más que decir. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que pueden ir a comprar Wefere Waffles ya. Ya hay Waffles aquí en Puebla. Si eres de Puebla, por favor, pasen a sus amigos. Diles que ya hay Waffles aquí en Puebla. Y también, yo sé que ya tenemos la página de Wefere Normal. Pero ahorita ya tenemos la de Wefere News. Que se llama Oficial Wefere News. Así que vayan a seguirla. Les dejo el link en la descripción. También les dejo el link en la descripción para que vayan a seguirme en Facebook. También les dejo el link en la descripción para que vayan a checar los directos. Y también les dejo el link en la descripción del Discord. Y también les dejo el link en la descripción en los de 10 segundos. Lánse la creta con agua y con jabón como lo hace Pimpón. Lánse las manos como lo debería de hacer todo el mundo en la pandemia. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Estoy muy cansado. Mañana les voy a platicar por qué.